Durante el primer semestre del año 2023, artículo 19 documentó 272 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Esto equivale a una agresión cada 16 horas. Particularmente, 84 agresiones fueron contra periodistas mujeres, 148 contra periodistas hombres y 40 contra medios de comunicación. Dentro de la tipología de agresiones que documentamos en artículo 19, identificamos tres tendencias principales. Primero, las intimidaciones y hostigamientos. Segundo, el uso ilegítimo de poder público. Y tercero, las amenazas. Estas tres categorías de agresiones sobrepasan el 65% de las agresiones documentadas en México. Finalmente, también identificamos este semestre agresiones letales y de alto riesgo que vive la prensa. Ejemplo de ello son los tres asesinatos de periodistas con vínculo a su labor, como es el caso de Marco Aurelio Ramírez el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez el 7 de julio y Nelson Matus el 15 de julio. También documentamos la desaparición de Juan Carlos Sinojosa el 6 de julio. Así, la violencia contra la prensa continúa. Todos estos datos indican la continuidad de la violencia sistemática que persiste en México contra la prensa. Así como las permanentes omisiones del Estado mexicano, que se traducen en impunidad, en ausencia de investigaciones diligentes y exhaustivas. Así como la falta de verdad, reparación y acceso a la justicia de las víctimas. Además, la estigmatización por parte de las autoridades contra la prensa es cada vez mayor. También en este informe semestral identificamos las entidades con mayor número de agresiones. Estas fueron Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato, Puebla y Coahuila. Este semestre documentamos 140 agresiones directamente vinculadas a las autoridades mexicanas en los tres niveles, municipal, estatal y federal. Esto implica que una de cada dos agresiones contra la prensa son directamente provocadas por personas funcionarias públicas en México. Esta es la primera vez desde el año 2017 que identificamos que los funcionarios federales están en un segundo lugar en cuanto a las agresiones contra la prensa. Finalmente, debemos resaltar también que la violencia contra la prensa está estrechamente vinculada a las agresiones por la cobertura política. Una de cada dos agresiones están vinculadas a coberturas de política y corrupción, indicando así que, una vez más, la cobertura del actuar político es en realidad la actividad de más riesgo para periodistas y medios de comunicación. En vista de todo lo anterior, hacemos nuevamente un llamado a las autoridades mexicanas a emprender las acciones que se detallan en nuestro informe, entre las cuales están, uno, generar e implementar políticas públicas de prevención y protección a favor de la prensa con una visión integral. Número dos, asumir narrativas que reconozcan la importancia de la labor de la prensa en una sociedad democrática y abstenerse de estigmatizar, criminalizar y descalificarla. Y número tres, investigar todos los tipos de autoría y participación criminal en delitos contra la libertad de expresión sin limitarse exclusivamente a autorías materiales. Número dos, asumir narrativas que reconozcan la importancia de la prensa en una sociedad limitarse. Número dos, asumir narrativas que reconozcan la importancia de la reposición y protección al a continuación. Número dos, asumir narrativas que reconozcan la importancia de la prensa en una sociedad activa.